¿Qué onda? Bienvenidos a este video de Estudio Tamek, yo soy Olaf Vargas En este día vamos a ver un review de una luz Que es una parte super importante De la creación del contenido, el brownie Ya he mencionado antes que es super importante Invertir en este tipo de herramientas Para aumentar el nivel de producción y mejorar La calidad de todo el contenido que generes Ya sea fotografía o video Y la luz es una de las herramientas más importantes En las cuales tú debes de pensar en invertir Para mejorar la calidad de tu contenido Todo el contenido que se genera se basa en la luz Y en sus características como la cantidad La calidad, la dirección Y el color de la luz Realmente lo que va a ser la diferencia en todo el contenido que se genera Sea fotografía o video Es la luz Quizá lo primero que vas a pensar al escuchar algo tan importante De la luz es, bueno, si la luz es tan importante ¿Por qué dejar esta parte fundamental De la creación del contenido en algo tan pequeño como este brownie? Bueno, este brownie es una solución para muchas situaciones Que se puedan llegar a presentar tanto en fotografía como en video Hicimos algunos videos y fotografías para probar la calidad de este brownie Y la intensidad de la luz que puede brindarnos Y realmente quedé sorprendido por la intensidad de la luz que brinda este brownie Sin embargo, quisiera concentrarme en 5 cualidades que he encontrado en este pequeño monstruo La primera es lo pequeño que es Esta luz puede llegar a ser tu compañera perfecta Ya sea para generar fotografía o video Independientemente si lo quieres hacer en interior o en exterior Cabe perfectamente en tu mochila E incluso cabe en la bolsa de tu pantalón Es un cuadradito y este cuadradito mide 6.8 centímetros de cada lado 2.8 centímetros de alto Y tan solo pesa 100 gramos Así que sí, es del tamaño de un brownie Como es pequeña podríamos pensar que su uso es limitado Pero no, puedes colocarla en lugares en los cuales una luz grande no podrías colocar Puedes también usarla en muchas situaciones Además de que tiene un imán en la parte de atrás Para que puedas utilizarla como backlight o background light Y aunque es pequeña, tiene los orificios necesarios para que tú puedas montarla en stands Y también dirigir la luz en la dirección que tú quieras Puedes colocarla en zapatas o en bracitos mágicos para poderle dar la dirección que tú deseas La otra ventaja de lo pequeña que es, es lo portable y transportable que es Si es necesidad de ocupar mucho espacio en tu mochila Ya que si cabe tu teléfono en la mochila, lo más probable es que te quepan dos de estos brownies Muchas de las veces hemos ido a hacer fotografías o a grabar videos Y tenemos que llevar maletas grandes para llevar todo el equipo que sea necesario para iluminar Y bueno, hay demasiados equipos que debemos de llevar Sin embargo podemos tener luces adicionales con estos brownies Y prácticamente sin necesidad de ocupar mucho espacio Y sin que ni siquiera se note que lo estamos llevando Y esta es otra de las cualidades que me interesó muchísimo Y pienso que a ti también te va a interesar Lo poderosa que es este brownie Esta luz la he utilizado para iluminar backgrounds como el background de aquí Este es el brownie RGB Por eso tiene ese color tan padre que es mi color favorito Y anteriormente utilizábamos esta luz La cual es también muy potente, muy poderosa y muy utilizable Sin embargo, para poder darle el color que siempre utilizaba Malou Y que también utilizaba yo anteriormente Necesitamos ponerle un gel enfrente Entonces este gel hacía que la intensidad de la luz disminuyera considerablemente Y como la utilizamos con baterías recargables También hacía que la batería se consumiera demasiado Y por lo tanto duraba poco la batería Así que en el caso del brownie RGB No es necesario ponerle un gel adicional para poderle incluir colores a la luz Lo cual la hace súper utilizable en muchos escenarios Porque puedes cambiar de luz sin ningún problema Lo puedes hacer por pasos O puedes hacer que la luz se vaya cambiando sola Y bueno, tiene muchas funcionalidades Lo importante aquí es que es lo suficientemente potente Para poder iluminar el background Sin que se le acabe la batería a la mitad del video Con relación a la intensidad Puedes subirla desde el 10% hasta el 100% Podrías iluminarte perfectamente con un brownie Y voy a cambiar esta luz que tengo como key light Por un brownie Para que tú puedas ver la intensidad que tiene este brownie Anteriormente tenía una luz de 60 watts La cual la utilizaba con un softbox Para darle también más suavidad Sin embargo puedes ver que esta luz Ilumina lo suficiente para poder solucionar sin problema Si la acerco obviamente la va a ser más dura Pero tiene un softbox también Un pequeño difusor en esta parte Pero es lo suficientemente potente Si yo cambio los settings de la cámara Podría verse sin problema bien Con esto no te estoy diciendo que lo único que necesitas Para poder iluminar tu set es esta luz Pero si tienes un presupuesto bajo Podrías comenzar a considerar una luz como el brownie Para poder iluminarte en el set O para poder iluminar algunas situaciones Que se te pueda presentar Realmente esta luz es muy funcional para muchas cosas Y la otra parte es la temperatura Y los colores que te brindan estas luces Como te podrás dar cuenta Puedes cambiar la temperatura de color de esta luz Desde los 3200 Kelvin hasta los 6000 Kelvin Está súper bien para poder iluminar escenas Tanto cálidas como frías Y con relación al brownie RGB Uy Este brownie es mi favorito Realmente me quedé súper sorprendido Y me encantó este brownie RGB Principalmente por los modos La intensidad y los colores que te brinda el RGB También tiene un modo de policía Y solo quiero que veas lo poderosa que es O sea puede iluminar súper bien el set Y anteriormente necesitaba toda la potencia de la luz Con un gel La cual si te das cuenta en este ejemplo Tiene un círculo en el centro Y se ve difuminada la luz alrededor Pero se ve que es un punto fijo Y no está tan difuminada como este brownie Así que esa luz ilumina súper bien Con relación al background También la hemos utilizado en otras situaciones Pero me encanta para el background Y realmente eso no es el 100% Y con relación a estas dos luces No solo son útiles para video También las puedes utilizar en fotografías Cuando estamos aquí en medio de la nada Como se podrán dar cuenta No hay nada de luz Y elegimos el lugar más oscuro y lúgubre Observen No hay nada de luz Y vamos a probar los brownies Específico para hacer fotografías Y Malú tiene una cosa de unicornio Está padre También vayan a ver sus fotos que hizo apenas con esto Y vamos a ver esta fotografía Porque queremos saber cómo funciona el brownie En condiciones de poca luz Y va a estar chido En exterior funciona bien Estamos casi sin nada de luz Y aún así funcionó muy bien el brownie Bueno los brownies Y como te podrás dar cuenta Utilizamos un brownie RGB Para darme la luz Y otro para el background Entonces estuvo súper bien Creo que es una muy buena combinación Y también puedes crear esquemas diferentes de luz Con estas dos o tres si quieres Y algo súper importante Es la parte de combinar el exterior con el interior Como tiene baterías recargables Puedes utilizarlas en ambas No necesitas estar conectada a la luz La batería de esta pequeñita Es de 2000 miliamperes Lo cual dura suficiente Para que puedas hacer fotografías O video en interior y exterior Sin ningún problema Estuve haciendo pruebas cuando me llegaron No la cargué Y también la dejé a su máxima potencia Aprendía todo el tiempo Y me sorprendió muchísimo Porque duró más de una hora En su máxima potencia Y después de esto Empezó a disminuir la intensidad Pero prácticamente seguía con mucha intensidad Lo cual me sorprendió aún más Porque el 10% Tiene suficiente intensidad O sea, no es como que no se vea Y como la dejé prendida Me sorprendió muchísimo Porque pensé que iba a estar ardiendo Pensé que iba a estar prendida en llamas Prácticamente por todo el tiempo que estuvo prendida Porque las luces que teníamos anteriormente Para el background Tienen incluso un ventilador Dentro de la construcción misma De la luz Para que no se calienten tanto En este caso del brownie Si se calentó Y si se sentía calentito O sea, más de lo normal Y de lo que yo preferiría Pero estuvo más de una hora prendida A su máxima intensidad Y aparte Fue el imán lo que más se calentó Es de esperarse Porque es metal En conclusión Estos brownies Son una excelente opción Para que tú puedas mejorar La calidad De tus videos Y puedas aumentar El nivel de producción Porque la luz Es una parte fundamental De lo que es La creación del contenido Si tú quieres mejorar La creación del contenido Tienes que mejorar Tu luz Ponte a ver Muchos videos que te gustan Y lo que hace la diferencia Realmente es la luz Muchas personas Siempre nos preguntan ¿Qué cámara me recomiendas? ¿Qué cámara puedo comprar? ¿Qué objetivo me recomiendas? ¿Qué objetivo para poca luz? Bueno Realmente lo que les recomendamos Primero Es que puedan invertir En este tipo de equipos Y que puedan invertir Primero En equipos de luz Bueno Por mi parte sería todo Y les mando un abrazo Muy fuerte